¡Bienvenidos a Zapping de la Liga Endesa! El efecto del niño, y no, no hablamos del sorteo de lotería sino del fenómeno climático, empieza a afectar a las canchas de la Liga Endesa. Sin ir más lejos, en Madrid se despegaban las pegatinas del suelo por el efecto del calor. O eso, o la calidad del celo era mejorable. Afortunadamente apareció el profesional del adhesivo y se sacó de la manga la típica cinta de anuncio de teletienda, ¡lo pega todo! Rogamos permanezcan en silencio hasta el final del tiro. Y mientras tanto en Hogwarts cantaban el himno de Andorra. Moncho Fernández homenajea al recientemente fallecido cantante de Motorhead, Lemmy Kilmister, con una jugada en honor al rock de verdad. La mezcla de conceptos en esta pancarta es realmente desconcertante. Bienvenidos al Zapping de la Liga Endesa Star Wars, los poderes de la fuerza son infinitos, todos para uno y uno para todos. ¡Vaya lío! El Moravanca Andorra y el Valencia Basket se disputaban un final ajustado cuando se estropeó el marcador. Aunque lejos de la tensión del desenlace, Joan Peñarroya y Pedro Martínez pasaban el rato de forma divertida. Y es que Peñarroya estuvo bajo las órdenes de Pedro del 91 al 94 en Manresa y en 2001 en Ourense. Lo que une el baloncesto no lo separa ninguna tensión. Unos chiquillos viendo a su padre usarle Snapchat. Justin Dolman jugaba con Javier Beirat al clásico juego de Amatar. Edwin Jackson es un troleador nato, pero el bueno de Alberto Díaz es un profesional y prácticamente ni se inmuta ante las bromas de su compañero.